El tema de hoy es, ¿Trayo, Docker? ¿Si pueden trabajar juntos o no? ¿O qué pasa, no? ¿Con esa herramienta? Pero antes de eso me gustaría saber, ¿quiénes ustedes han escuchado acerca de Trayo? ¿De Trayo? ¿Qué saben acerca de Trayo? ¿De qué raro? ¿De qué raro? ¿De qué raro? ¿De qué raro? ¿De qué raro también? ¿De qué raro? Ok, ¿alguien no sabe Trayo o solamente has escuchado acerca de Trayo? Bueno, no se preocupe, ahora es que vamos justamente a ver esa parte ¿Y cuál es el orden del día de hoy? Vamos a ver qué es Trayo, cómo funciona, por qué Trayo, o sea, por el motivo Y lo más importante, si puede trabajar o no puede trabajar con Docker Y cuáles son las ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, partiendo de ese punto Para que nosotros entendamos qué es Trayo Tenemos que tenerlo bastante claro Que es un runtime, ¿no? Un runtime de containers es básicamente El proceso que permite ejecutar un contenedor O sea, bajo cualquier esquema Pero es un runtime Y los runtime pueden estar especificados de diferentes maneras O sea, por ejemplo, puede, este En el caso de Run-G es un runtime En el caso de Docker-V es un runtime En el caso de Trayo es un runtime Y entonces, esto es ¿Qué es lo que hace la diferencia Entre todos los runtime existentes? Que ahora hay una variedad inmensa Es básicamente las instrucciones O los specs que se ponen Para que pueda correr un contenedor ¿Ok? En el caso específico de Trayo Que es un runtime interface Orchid Tractor Este fue adaptado por la Globna Deep Foundation Como el runtime predeterminado para Kubernetes Y de ahí viene y se deriva toda su fama Está basado en Run-G Y pues, como les digo Fue leído por la Globna Deep Para que pudiera ser el runtime predilecto de Kubernetes Es un runtime optimizado para Kubernetes Entonces, de ahí es porque su uso Actualmente ha aumentado mucho Porque como es el predilecto para Kubernetes Pues muchos se están migrando por allá Incluso productos Como ya los nuevos productos Que están saliendo para las contenedoras Están ya correjones para Grail Ahora, y esto genera bastantes actitudes Porque dicen Bueno, entonces, si yo ya llevo, no sé 3 años trabajando con Docker Pues entonces ahora voy a tener que mover toda Grail ¿No? Y eso es como el tema de Rina Ahora, ¿cómo funciona Kayo? Esta es una gráfica que la pueden encontrar en la página oficial de Kayo Pero básicamente explica cómo esto funciona Nosotros, ¿cuántos de aquí saben cómo funciona Kubernetes? ¿O tienen una idea de cómo funciona Kubernetes? Ok Entonces, como saben, dentro de Kubernetes tenemos Kubernetes, ¿no? Este es el que se comunica o es la interfaz de Kubernetes Para poder comunicarse con el runtime de containers que tenga configurado Ya sea Docker, ya sea Krayo, ya sea RocaRi, ya sea RocaRi Ya sea lo que tú hayas elegido, ¿ok? Entonces, esa comunicación entre Kubernetes y en este caso Krayo es exactamente la misma que vas a encontrar en cualquier otro runtime Ahora, cuando existe esa comunicación, ¿qué es lo primero que pasa a mí? Fublet le hace la llamada al Numero Container, en este caso de Krayo Y trabaja con la librería de Image, tal cual, así se llama Es una librería que te permite, en primera, pues ver cuál es la imagen que vas a ocupar Que es lo que vas a necesitar para cubrir un contenedor Y, después de ello, trabaja con la parte del servicio O, bueno, genera una especie de servicio para trabajar con la imagen Y, posteriormente, genera el runtime del servicio Una vez que ya generó el runtime del servicio Trabaja con algo que se llama OC Generate Que no es otra cosa que gestionar la creación de nuestro contenedor Es decir, cuando, por ejemplo, nosotros en Docker hacemos un Docker Excel Y, o, un Docker IT para interactuar con el contenedor Esa parte, en el caso Krayo, nos la deja OC Generate Y, después, viene la parte del CDI Que es el container demo interface Que es la parte que trabaja con la red, ¿ok? Y, posteriormente, pues ya viene a trabajar con la parte del installation Una vez que ya Trab, que creó todo ese proceso Que ya tiene la imagen, que ya tiene el runtime service Que ya gestionó la creación de un container Y que ya tiene definido con qué interface va a trabajar O si tiene alguna configuración particular para la parte de red Y que tiene definido una escola O sea, si hayan dejado por algún gusto Levanta unos pequeños servicios Que se llaman, este... Común Los que ven ahí Y estos, ¿qué hacen? Eso es, básicamente, lo que hacen Tienen el calor, otro monitor Este... Eso es lo que hacen es monitorear el contenedor Entonces, por ejemplo, si tu contenedor está abajo, está arriba Si no tiene como... Si no se se han manejado los headchecks De... Que tiene correo exteriormente O... Que tiene doble Entonces, eso lo que hace es verificar que este contenedor esté realmente trabajando ¿No? Ahora, si se dan cuenta, este... Esta arquitectura parece bastante simple Como bastante sencilla, bastante ligera Muy puntual Y es la razón por la que... Eh... Ray está poniendo, pues, a bastantes... Eh... Eh... ¿No? Pero, realmente, ¿qué es lo que pasa aquí? Sino que, después del uso Ya mucho más habitual de containers Se ha llegado a una sonarización ¿No? Que es lo que pasa eventualmente con cualquier producto Entonces, eh... Bueno, esa es como la explicación explica del tubo que les acabo de comentar Eh... Básicamente, es lo que es diger ¿No? Que... QMX, por general, siempre trabaja con Qvelet Para comunicarse con el interfaz Y luego de ahí, pues, eso es lo que ya les comenté En este caso Lo único que podremos decir que es como diferente en esta descripción Es que te dice, por ejemplo, en qué formato puedes guardar tu imagen Y eso está... Es muy bueno, porque, por ejemplo, suponiendo que tú quisieras No sé, encriptar, tal vez, el contenido de tus imágenes O sea, como... Eh... Hablo de tal cual El archivo de tu imagen Y lo puedes hacer De una manera, pues, bastante simple En el caso de Grail No es el control que no lo puedo hacer Pero... Lo hacen más como a nivel de sistema operativo Y no... Que realmente el contento lo practica Entonces... Eh... Básicamente... Esos Ahora, ¿cuáles son los componentes principales del Grail? Tenemos... Eh... Herramientas existentes Porque manejas justamente Una... Pues una interfaz Que te permite conectar los diferentes routers Entonces... Eh... Este... Es el componente Desde mi punto de vista El más importante del Grail O el que lo hace diferente ¿No? Porque, por ejemplo, en el caso El incremento de Docker Él no hace esto ¿Por qué razón? Pues porque Algo que le interesa Es... Pues que, pues, es el Docker Nada más, ¿no? En el caso de... De Grail Pues es así Eh... La parte de los containers storage Que, pues, es el almacenamiento Containers image Para las imágenes De ahí por abajo Si ustedes lo quieren ver Es singular a Docker Y las únicas cosas Que son diferentes Con las que Creo que vale la pena Este... Prestar atención Es en la parte de... De OSI Y en la parte de... El monitoreo de contenedores O... O... Estos Son los únicos Dos aspectos Que hacen diferente Al Grail Es... Y permite que sea tan ligero Ahora ¿Qué es OSI? ¿No? Porque venimos pensionados Por un rato Pues no sabemos cómo es Eh... Este es el run De Wikipedia Y de la página De... De la Open Container Initiative Entonces La Open Container Initiative Es básicamente Pues sabe la parte Que agarró Google Agarró Coreos En su momento No fue la Coreos Es que es un poco Por acá Eh... Google Docker Y Coreos Dijeron Pero bueno Este... Pues se ha costado Haciendo containers Estoy haciendo containers ¿Por qué no nos usamos? Y hacemos como... Manejamos algo Que nos sirva Pues a todos ¿No? Entonces Dijeron Y Docker Este... RUNSI Y el RUNSI Es un estándar para Conectores O sea RUNSI Lo usan actualmente Pues casi todas las herramientas de containers No estoy segura No estoy segura cuáles no Entonces Se lo repito Pero La mayoría que yo he visto O al menos Que he usado Pues está basada en servicio Entonces Ellos decidieron Este... Crear De alguna manera Las especificaciones Los specs Para construcción Y En función de containers Entonces básicamente Ellos dijeron Vamos a hacer un estándar Lo que está bien Porque por ejemplo Es lo que les comentaba Ahora por eso es que todos se están poniendo Como... De manera muy uniforme Y no tienes realmente que hacer Un cambio tan drástico Cuando se trata de manejar Como un estándar O otro Porque si no hubiera ese estándar Pues no podrían Por ejemplo Usar Cryo Porque... O... Cryo O ese tipo de cosas Entonces Esto básicamente Fue lanzado En 2015 Juntamente Con Coreos Y Docker y Coreos Como los principales En este momento Ya hay Que... Mentiras ahí Porque... Si no se unen a esto Pues... Obviamente Es como... Ir contra la corriente ¿No? Eh... Entonces Es... Básicamente Es como... El slogan De la... Initiative Containers La... Initiative Y... Ellos lo único que quieren Es estandarizar La manera En la que se corren containers Y darles el formato A ese aspecto En el sitio ¿Ok? Entonces ¿Por qué yo elegiría Cryo? O sea Bueno, sí Todo está muy padre Y eso me empezó Y etcétera Pero ¿Por qué? Cryo fue pensado Como... Un... Containers Para... Específicamente Para... ¿No? Eh... El... Está basado En... Que es lo que ya les comenté Que es el standard Para poner containers Y... Básicamente Lo que te hace Es que... Te presenta una... Pues... Línea de comandos En la que tú puedas generar Tus contenedores Y los puedas administrar Entonces Esto Fue creado Les digo que en su momento Por Docker y Coreos Pero actualmente Ya también está Google, Microsoft y IBM Entre los dos Por eso que está Intel Entonces Es como... Ya es Pues un standard Bastante fuerte Y bastante... Standard Entonces Es... Muy importante Como ir Entendamos De que va pasando Por ejemplo En el año pasado Serían como para... Tres... Sí Como tres vulnerabilidades Sobre el Rootsy Entonces Si tú Estás corriendo Sobre... Algo que es el Rootsy La vulnerabilidad Es el Rootsy Entonces Es importante Por ejemplo Estar monitoreando Eh... Hay varios channels De seguridad Acerca de ese componente Y te... O sea Te manda bastante Información buena De cuando se compone Y cuando se compone Y todo Entonces Ese sería una Recomendación que yo refería Y bueno ¿Por qué traigo? Eh... Pues Su base es Rootsy Y el... Al ser Rootsy Es demasiado ligero O sea ¿Cuál es el tema Con Docker? ¿No? Y esto no quiere decir Que sea mal o que sea bueno Sino simplemente Está hecho para compuesto Que es por ejemplo Cuando los desarrolladores Comenzaron a tener Eh... Como no sé Localizar sus imágenes Como... A usar containers Y todo eso Docker Fue... Y es todavía Desde mi punto de vista La mejor herramienta Que puede tener un desarrollador Para Introducirse también De containers ¿Por qué? Porque es muy fácil O sea Simplemente descargas un cliente Ahí tienes todo Pasan una serie de cosas detrás Pero pues No te enteras O sea Es como... Ya trae como... Hay perfiles de Utilización por default Digamos que... Yo siendo desarrollador No necesito más O sea Ahí está la roja Y ya está O sea Yo ahí construo mis imágenes Eh... Confío mis registros Eh... Corro las imágenes que yo quiera Y necesite Y no necesito más Sin embargo Si tú comparas Mmm... El consumo de recursos De RunCy Eh... Y de cualquier cosa Que está pasando en RunCy Solamente tiene una pequeña Tapa para Descargarlos Y las imágenes El consumo de recursos Que es bastante Eh... Pues Como pobre, ¿no? O sea Container En este caso Container Mi radio Consume muy poco Mientras que Docker Como está justamente Esperando ser usado En todos esos aspectos Que no se van a usar Por ejemplo No hacer El consumo de recursos Entonces Eh... Algunos Algunos hacen una analogía De que el Docker es una vainera, ¿no? Entonces Ya es demasiado pesado Entonces Ahora Eh... Tráenme en trabajar con Docker Ustedes sirven O sea ¿Sí se puede o no se puede? Sí Sí O sea Sí se puede He escuchado como varios comentarios De que Bueno Bueno Recientemente como que tuve que hacer Un este... Una implementación Y Como la presentación principal Definitivamente era Bueno Es que o sea Está diciendo que ahora Yo tengo que usar crayo Más que en la herramienta Que Que se hizo Que se hizo Con usar crayo Porque todo se está moviendo así Ya Entonces No sé Tres meses atrás Yo había instalado Exactamente la misma herramienta Una versión antes O sea Recuerda 4.2 Y yo lo instalé La 4.3 La 4.2 Todavía traía Porque Pero esta nueva Y traía Entonces Bueno Bueno Y entonces Todo mi trabajo De años Con mis desarrolladores Ya no va a poder ser usado O sea En mis procesos Y todo eso Ninguno O sea En realidad no Tú puedes usar Las imágenes Que usaste Y creaste Con Docker Y las puedes correr En tu clúster Con rayos Y mi computador ¿Cuál sería el único No sé Eh Cuestión a configurar O lo que sea El registro A ver Sí Ya No se necesita más Eh Ahora ¿Cuál es el tema De lo que les decía En el caso De De El actual Docker O sea Docker hace No sé Cuando emisión Trabajaba Súper diferente A cuando trabajaban ¿No? Obviamente nosotros No lo vemos A menos que nos metamos Como a ver Este ¿Hace qué librerías Estabeleado? Este Eh Cuáles son los procesos Que se levantan Etc. Pero Actualmente Docker tiene La capa de su engine Luego tiene Este que dice Container V Ellos le dicen Docker V Y luego Usa Bruxy Hasta abajo Entonces tenemos Tres capas Y a esto le agregamos La capa de Pues el API ¿Cuál es el API? Pues cuando ustedes Hacen un Docker Mash O Y pueden ver Todos los procesos Cuando ustedes Hacen un Docker PX Cuando ustedes Hacen todo ese tipo De comandos Como que son más Operativos Esos Eso es Eso es lo que yo creo Con Una parte rápida Ahora ¿Cuáles son los Destaques del rayo? Bueno Evidentemente Mejor performance Ojo Porque luego Es así Como de que Es que ya Me meten el rayo Y pues Las cosas siguen iguales O sea No hay ninguna mejora Ni nada Pero ojo Estamos hablando De el runtime El performance del runtime Que tu aplicación Ocupe Un giga Dos gigas De memoria Así lo subas A Donde tú quieras Pero si tú no coges Tu aplicación Va a seguir consumiendo Descartamente Entonces Ahí ya Entran otros tipos De utilizaciones Y otros tipos De limitaciones Que hay que tener En cuenta O sea Cuando conoces recursos Al tener mejor performance También Consumen menos recursos Y algo que es Para mí Bastante importante Es La parte del focus O sea Cuando Trabajas como Con equipos Faciales grandes Y por ejemplo Tienes tu área No sé Operaciones Tienes tu área De desarrollo Y tu área de cuba Etcétera Etcétera Por ejemplo En el caso De Crayon Está muy A la parte operativa O sea Es decir Yo en un cluster Pues sí Necesito entrar A un container Pero no necesito Construir una imagen O sea ¿Para qué? En un cluster Pero no es No es ni área ideal Para poder desarrollar En un cluster Tal vez Necesito hacer Ver un log De un contenedor Pero no necesito Por ejemplo Hacer un copy Dentro de un container ¿Se acuerdan? Porque estamos hablando De que en un área operativa Lo que más Esas es Pues todo lo que Este relacionado Con el debugging ¿No? Con toda la parte de Estar ahí Con el troubleshooting Esto es una manera Pero Pues es lo único que haces No vas a estar Considiendo el cambio En ese momento No vas a estar Haciendo cambios Simplemente Es un troubleshooting ¿No? Entonces Al usar Rayon Pues Véanlo de esta manera Ya le te puedes decir Ah es que por favor Busquenme la imagen Oye por favor Puedes hacer un cambio Y etc. Entonces Permite que el Compos en operaciones Sea bastante caro Es ideal para los clusters O sea Si ustedes me dicen Oye Y si yo quiero que todo mi equipo Pues se pase a A buscar Rayo En sus desarrollos En el día a día No es que no se pueda Se puede Pero la curva de aprendizaje Eh Tal vez Hmm Depende ¿No? De todas las personas O todos depende Pero Es una curva de aprendizaje No deja ser una curva de aprendizaje Y además de eso Rayo Así solito Solito Y No está como hecho O pensado Para ese tipo de carrera ¿No? Pero que para construir Imagen Para robar y eso En colocar Lo que puede ser Por supuesto Pero Eh De ahí se vienen a complementar Como otra cosa Y pues bueno Les decía De pocas más En la parte de la operación Ahora hay las ventajas Eh Que yo Porque en el volante Son mejor Performance Y menos recurso Eh Desventajas Eh O sea Como que no sé Esas son desventajas Pero son cosas Que tal vez no se van a dar Tantas veces ¿No? Entonces Desarrollo aislado Es decir Ahora sí Si tú tienes a tu equipo Diferente Trabajando Con el punto Que ellos prefieran Porque Les es más fácil Les es más cambio O sea En un área de desarrollo Les contiene Cuando está Súper bien Pero ahí sí Ya vas a tener Bastante separado Eh El área de Operaciones Con el área de desarrollo Esto puede ser bueno Y malo A la vez Pero depende De cómo Se administren O sea Creo que Que El éxito O Lo más importante En el equipo Es la comunicación O sea Equipo De equipo que sea Entonces Eh Ahí sí que va a haber Un tema de aislamiento Porque por ejemplo Si tu Develoque Ocupa Rocker Y pues El operador No lo sabe usar Y apenas está Como que No Y así O Entonces Ahí es lo que yo creo Eh Desventajas Eh Desventajas Repito No sé si es una desventaja Pero este no es un Este Ruta y alto nivel Es de bajo nivel Está más Más tirado hacia el mundo Ruta y de bajo nivel Es decir Yo corro mi contenedor Si quieres ver cómo es Porque si no va a estar bien Y esto Lo van a encontrar Entonces Eh Aparte de testing Eh Como les decía No No es similar O no es No es Por ejemplo Tan posible Como si no Para estar probando Que le dijeron Contenedores Etc Eh Ah Eso es bastante importante Entonces está cerrado Con Kubernetes O sea Kubernetes Y ya ¿No? ¿Qué digo? Pues no sé Eh Todo está basado en Kubernetes Exactamente Casi En productos Algunos de películas Tal vez a personas Y a veces Eh Pero Todo está basado Entonces Construcción Desapegada Eh Ah Eso Eso es Creo Que sería Le repito No creo que sea desventaja Y tampoco creo que hay Como cien por ciento Uy Estas son las desventajas Estas son las desventajas Porque todo puede ser bueno o malo Dependiendo del contexto Y el componente que tenga Y etc Pero En este caso Una desventaja Si lo quieren poner así De una manteja Es por ejemplo En el caso de Cargar Pueden usar Polma Y Pilda Estamos hablando de todos los componentes Más Adicionales Más Rundle Estamos hablando de tres Tres cosas ¿No? Entonces Ahora voy a tener Tres cosas Que usar Para poder hacer Mi imagen Correrla Y ponerla en un lado Entonces Pues Es como que no Me será tan conveniente Ahora Si O sea Si todo lo hicieras En el solo departamento Tener tres herramientas Pues es una lata Porque aquí Lo tienes todo Entonces Tres imágenes Pones a correr el contenedor Exactamente Pues todo Sin embargo Ponganse a pensar Si Pues solamente Ustedes tuvieran Tal cual Su fábrica de software Su desarrollador Hace lo que tiene que hacer Construye su imagen Etcétera Ahí lo único Con lo que necesita Interacción Es con alguna De estas dos herramientas ¿No? Y en la parte Del cluster Y en la parte De operaciones Y realmente Lo único que necesita Entonces Es tu ruta Entonces Si lo vemos de esa manera Como separado De que no realmente Necesito usar Todas las herramientas Y puedo abstraer Los componentes Ahí yo sí Le doy un beneficio Porque no estaría Ocupando los mismos Recursos En los diferentes ambientes ¿No? Pero Si todo lo haces Tú mismo Y así Pues vas a tener que ocupar Con la distinta de esa herramienta Este Que no suena tan Realmente Si lo haces Yo creo que No me voy a representar Así No sé Si estás haciendo La confusión De dos imágenes O sea Me da igual Ocupar Tres, dos, cinco Pero imagínate Que tuvieras Como no sé Una Digamos Un proceso De revises constantes Todos los días Y no sé Que tengas ahí Por ejemplo Ahí va a pasar ¿No? Veinte Luego Que mandas Por ejemplo Y el tenis Y el tenis Y el dodo Y etc Ahí comienza a pasar Y luego Imagínate Que caiga el clúster Y que ahí comienzas El proceso de perfil Y que no te levantas El contenedor Y no te lo pones El red O sea Hay que empezar Cuando trabajas como Con dos cosas Pues Dices No ves como el valor ¿Cierto? Pero si tú Lo haces a mayor escala Ahí es donde sí Te comienza a pegar Todos los temas De recursos Que puedas ahorrar A gran escala O sea Realmente sí es un beneficio Porque No es lo mismo Correr dos cositas A correr No ser ni Ni contenedores Entonces Ahí Ahora imagínense Ni contenedores Pero Ni contenedores Haciendo como Que son aplicaciones Ahora imagínense Esos contenedores Tienen que tener Réplicas Y luego Si esas Réplicas Tienen La posibilidad De estirarse Es decir Si han usado La parte del estilo De que Básico Voy a tener 5 o 3 réplicas Y puedes extender Hasta 10 Entonces si tienes Mil aplicaciones Tienes 3 réplicas Y tienes la posibilidad De extender hasta 10 Yo creo que Ahí Hay que tener Bastante cuidado Con el tema de los recursos Y es allí Donde Aporta demasiado valor ¿No? Porque Con lo que eres Un poquito Más Lento Y Hace Gastos De recursos Que realmente Los tech No son tan necesarios ¿No? Entonces Bueno Eso es como Porque me acordé En el cliente De Ya 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 Y así Por eso Seguir Ustedes Entrando Piensen en que Por ejemplo Si tienen su departamento De desarrollo Y ellos están súper contentos Con Docker Si lo pasa O sea Un rayo Donde yo Es el clúster Un clúster De Kubernetes De ownership De lo que ustedes quieran Ahí Si hay un gran baño De recursos Pero Eso no quiere decir Que vas a decir De la noche a la mañana De un equipo Que se cambie No hay razón Digo Si quieres Apologar las herramientas Entre los Equipos Está bien Pero Pues considerar Como toda la carga De trabajo Que se van a presentar ¿No? Y pues el tiempo Y lo que vamos a pensar Y eso es Pues seguramente El dinero Entonces Hasta aquí la charla Según yo Fue breve Y si no lo fue Me disculpa Pero Tienen alguna pregunta Una ruta Hola Gracias por quedarte hasta el final del video Recuerda que puedes ver más contenido como este En nuestro canal De todos los eventos a los que asistimos Porque Wheel of Debs Y acuérdate de Darle like Compartir Suscribirte Y darle a la campanita Para que estés pendiente de todo nuestro nuevo contenido Además Seguimos en todas nuestras redes sociales Para que siempre estés al día Sobre todo lo que subimos Además Aquí te dejamos otros videos Para que los puedas ver Exacto Gracias Gracias